¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje sencillo al estilo de Kylie. Kylie tiene unos maquillajes que bueno, creo que fue cuando empezó su transformación un poquito. Tiene un maquillaje muy lindo con unas pestañas como que bien separadas pero muy lindas. Es un maquillaje muy discreto. Así que vamos a empezar con esto. ¡Hola chicas! Yo ya apliqué lo que es mi corrector que es este de L'Ur que es en el tono late que es el que apliqué lo que es en mis párpados. Esta paleta de Sigma que es muy bonita. Me gusta. Es una paleta neutral. Y voy a estar usando este color que me parece perfecto con esta brochita. Lo vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado móvil. Es un poquito más gordita esta brocha y la verdad está buena. Lo voy a aplicar aquí hasta lo que es la cuenca. Hasta donde empieza la cuenca. Ok. Igual vamos a realizar aquí. Ok chicas, este color lo estoy aplicando en todo mi párpado móvil hasta lo que es la cuenca. Y la vamos a difuminar. Chicas, ahora voy a estar usando esta sombra que es un color crema. La estoy usando con esta brocha de L'Ur. Y vamos a aplicarla aquí en el hueso de la ceja. Como yo apliqué mi corrector entonces de esta manera también lo sellamos. Solamente a toquecitos. Así. Bueno, luego que ya tenemos estas dos sombras. Ahora con la misma paleta voy a utilizar lo que es este color. Que es un poquitito como que entre un tono un poco más naranja. Lo voy a aplicar en el párpado móvil. O sea, más abajito. Más pegadito. Y lo vamos a difuminar aquí de esta manera. Yo lo estoy difuminando lo más sutil posible. Bueno, ahora voy a utilizar un pigmento que es este. Este de aquí es el de la Splash y se llama Estelar. Es un pigmento muy brillante. Y para que no se nos vaya a caer ni nada de eso. Entonces voy a estar usando este fijador que es de la Splash también que es muy bueno. Bueno, no es así esos fijadores que cuando quieres poner glitter o alguna cosita es como que súper pegajoso. Y nada, o para sacar tal vez sea un poco más batalloso para nada. Yo lo voy a usar con los propios dedos. Y lo vamos a aplicar en el párpado móvil. Lo voy a usar a toquecitos nada más. Solamente una gotita nomás estoy aplicando porque no quiero poner en exceso. Y vamos a usar este pigmento. Este pigmento de verdad, chicas, es bien lindo. ¿Para qué mentirles? Es bien lindo. Ustedes lo van a poder ver. Esto lo voy a estar usando de esta manera aquí en mi párpado. Pero lo estoy usando un poquito como que más abajo. Esto nos va a ayudar a resaltar un poquito nuestro párpado móvil también. Para que no se nos vea como que muy liso. Y nos vea un destellito bonito a nuestros ojos. Ok, acá pueden ver más de cerca. ¿Ven cuando tiene una sombra en el párpado móvil y aquí no tiene nada? Chicas, ya que tenemos este brillito, como pueden ver, he puesto solamente en el párpado móvil. Ahora voy a utilizar mi corrector. Y este corrector lo que voy a hacer, como es una textura un poco más espesa este corrector de Olur, yo lo voy a estar aplicando en la línea del agua. Ya que yo no tengo lápiz en tono piel. Pero si ustedes tienen, pueden aplicarlo. Yo lo aplico solamente un poco, nada más. No crean que esté poniendo demasiado producto para que no se vaya a entrar en mis ojos. Solamente un poquito para que los abra un poco más. Mismas sombras, perdón, en la misma parte de aquí abajo vamos a poner el mismo color que hemos estado aplicando. Ok, vamos a aplicar aquí abajo. Esto nos va a ayudar a agrandar más los ojos. Pero esta vez vamos a ocupar también debajo del lagrimal. De esta manera. Vamos a sombrear. Ahora voy a pasar esta máscara de pestañas. Chicas, voy a estar usando estas pestañas postizas que son de Deep Makeup. Y son unas pestañas perfectas para este maquillaje. Este, pasé máscara en la parte de abajo. No he pasado más, pero si ustedes quieren pasar más máscara, lo pueden hacer. Yo estoy esperando que termine de secar la primera capita para poder pasar la demás. Así que vamos a ponerle lo que es el pegamento a estas pestañas. Y vamos a poner las pestañas. Vamos a ponerla lo más pegadita posible. Y ya ustedes pueden ponerla con una pinzita o lo que ustedes tengan a la mano. Bueno, pero estas pestañas a mí me fascinan. Me fascinan bastante. Ok, vamos a ponerlas. Ayudan bastante como que a abrir bastante el ojo. Aquí tenemos nuestras súper pestañotas. Ahora vamos a usar un poquito de sombra cremita. Y lo vamos a aplicar aquí en lo que es en el lagrimal. Para que esta parte como que se vea un poquito alargada. Puedes utilizar una sombra vainilla. O cualquier sombrita que tengas por ahí. Vamos a hacer como una C. Ok, así. Chicas, ahora sí vamos a poner el lápiz labial. Este es un delineador. Así que voy a delinear mis ojos. Voy a delinear mis labios. Lo voy a tratar de hacer un poquito voluptuosos. Así que vamos a marcar. Este es de NYX. Este es muy bonito. A mí me gusta este lápiz de NYX. Es el Mauvi. Delineamos bien ahí. Y acá. Bueno, chicas. Me habían preguntado si tenía yo un piercing. Sí tenía, chicas, un piercing en esta ceja. Tengo todavía. Y la lengua. También tenía. Sí se me nota todavía en la lengua. Pero esas son cosas que hace que no estaba joven. Así que vamos a... Voy a utilizar este labial que es más clarito. Bueno, no sé cómo será cuando seque. Pero necesito utilizar uno claro. Es iluminador. Me tira un poquito el cabello para atrás. Voy a utilizar el iluminador de Huda. Bueno, chicas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Me habían pedido maquillaje así con cabello corto. Y pues yo tenía esta peluca que la había cortado hace muchísimo tiempo. Y la tenía ahí guardadita. Así que, chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje. Es bien sencillito. Así como para salir. Pero no tiene mucha cosa. Las pestañas sí están un poquito grandecitas. Pero aún así no se ve tan exagerado. Así que espero que les haya gustado este maquillaje. Nos vemos hasta la próxima. Y muchísimas gracias por verme. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.